¿Lo probamos? ¡Claro! ¿Cuál es tu preferido dentro de la bodega, Alexandra? Es complicado, claro, yo creo que cada vino tiene su momento también, ¿no? Y para mí como vino tinto soy muy fan del Arnaulle, que es el vino que probaremos luego y como blanco, pues la verdad es que tanto el Blanc de Pick-up Walsh para una comida, porque es un poco más denso, tiene un poco más de volumen, como el otro blanco que hacemos, que es mucho más joven, encaja muy bien a la pala del veranito que ya se acerca grande, ¿eh? Bueno, a ver... Los pasos para probar... Algo así, yo soy medio, medio... No se desliza, no, cuesta deslizar, es mi defensa. De hecho, estamos ahora mismo situados en un espacio donde antiguamente ya se hacía el vino, ¿no? Estamos dentro de las cinas donde antes del siglo XIX se elaboraban vinos. Y realmente aquí pues hacían el concepto, bueno, lo que hoy en día hacemos en la propia bodega, con acero o con otros sistemas, ¿no? Genial, probamos entonces. La parte más divertida, ¿eh? La parte más divertida, definitivamente. Si os apetece podemos probar los dos siguientes vinos. Claro, claro, vayamos al segundo... ¿Segundo? Si, yo empezaría probando Arnaud Boullé, ¿eh? Ok. ¿Que es el que mencionaste vos? Si. Genial. Que el Arnaud Boullé es un vino, pues para nosotros, tiene mucho peso dentro de la bodega. Es un vino que hacemos alrededor de 2.000, 3.000 botellas. Ok. No siempre lo elaboramos, solo cuando son realmente añadadas excepcionales. Me encanta, ¿eh? A parte, es un vino que estamos realmente muy contentos porque somos vino de finca con este vino. Pruebo, sí. Pruebamos a ver qué os parece. Vamos a buscar. A mí me gusta porque es un vino que, aunque sea la variedad Merlot, que suele ser una variedad un poco más potente, si no le gusta, por el clima que tenemos aquí. Nos da un Merlot mucho más suave, que luego con esta parte de envejecimiento en barrica, lo suaviza muy bien. Es un vino como muy elegante, muy suave. No es un vino potente. Realmente. Entonces, a mí siempre dicen es un vino de mujer, ¿eh? Bueno, no, más femenino. Nosotros también podemos ser potentes. Sí, pero es un poco como es muy sutil. Claro. La verdad es que a mí este vino lo que decía más, ¿no? Para hacer, cuando se acaba de comer, hacer esta parte de tertulia en la mesa, de hablar, y ir viendo cómo evoluciona, bebértelo solo a copas, pues la verdad es que tampoco necesitas una comida muy potente porque el salto es tan suave, pues la verdad es que entra muy bien. Genial, genial. ¿Y este último? Y vamos a probar el último vino, que de hecho es la última referencia que se ha elaborado en la finca, que se llama Hulle del Mas Pica Poll Negra. Pica Poll Negra es una variedad recuperada por la propia bodega. Hacemos muy pocas botellas, ¿eh? Aquí estamos hablando de 1.233 botellas. Esta es la número 63. Es una variedad, pues, propia del Pla de Valle, recuperada por la bodega, que realmente nos ha costado muchísimo poder elaborar vinos a partir de esta variedad, ¿no? Único en el mundo, porque realmente esta variedad, pues hay muy poquita en el mundo, y que sea también gastronómico, ¿no? Ahora lo vamos a probar y veréis perfectamente cómo es un vino, pues, que la fruta roja sobresale, nos da estas sensaciones también de aromas terciarios, de un poco de madera, combinado también con unos huevos de cemento biodinámicos que estamos trabajando con ellos. Distintos elementos de vinificación que hacen que al final sea un vino, pues, con mucha complejidad. Pero bueno, el problema es que es muy escaso, ¿eh? Con tantas botellas. Probemos yo. Tenemos la suerte que al trabajar con distintas parcelas, la finca está muy fraccionada entre bosque, tipos de suelos distintos, variedades distintas. Cada una la tratamos de manera única y de cada una podemos extraer el máximo partido posible, ¿no? Creo que ese es mi preferido. ¿Sí? Me quedo con la copa en la mano. Bien. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros. De nada, a vosotros. Pasamos a comer, ¿les parece? De nada. Sí, mejor, porque con el vino hay que llenar el estómago, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, estos fueron Alexandra y Marc desde La Bordega Oler del Mar, en la ciudad de, me olvidé. Andresa. Andresa. Y acuérdense que todo esto puede llegar a ustedes gracias al vuelo directo de Ascensión Madrid de El Oro. Y así Andrea Montanaro adquirió más tips a la hora de una cata de vino y esperamos que usted los haya hecho también. Gracias, Alexandra. Gracias, Marc. Hasta la próxima. 3, 2, 1, va. Che, ¿les gustó el programa de hoy? La verdad que estuvo súper lindo. En serio estuvo súper lindo. ¿Saben por qué? Porque lo que hacemos es contarles bonitas experiencias. Uno de los secretos de la felicidad, dicen, que no está en adquirir bienes materiales, sino en adquirir experiencias. A mil kilómetros del mar. Su programa de destinos y experiencias, tanto dentro como fuera del país. ¿Está? ¿Está? ¿Ya está? Ahí está, mira, la rota. Es la señora, esa rubia, ¿no? Sí. Hielo. Chuputa. Ah, se ve si quería. Ya se va a curar. Ya se va a curar. A ver. Es mortalizada en ese momento. Sí. Con un súper blooper. No creo que... Ahí estamos con Andrea Montanaro, la lesionada. Acá está mi media. Sí. Acá están mis zapatos. Conozcan a mis pies. Se está hinchando. ¿Se está hinchando? Sí, chiquitito. Me caí. ¿Qué caíste? Me caí sacando una foto. Para redes. Lea mil canes. ¿Era normal o selfie? No, no, no. Era normal. Era de esa cabaña. Si era selfie iba a ser peor. Igual. No viene. No viene. No viene. Estoy firmando al pedo. No sé que están esperando. No quiero gritar porque hay gente acá. Vienen hasta de ver vergüenza. Así que me voy a quedar más callado hasta que lo vuelven. No sé qué esperas de mí. No viene, boludo. No viene. No viene. Vení. Vení. Ahí están los amigos pollos. Picoteando. ¡Suscríbete al canal!